Y a partir de mañana viernes, los diputados y la gobernadora encargada de Arauca inician un recorrido por los diferentes municipios. Mañana viernes estarán en el municipio de Tame, donde realizarán una inspección a todas las obras que adelanta el gobierno departamental. Los diputados del departamento de Arauca y la gobernadora encargada realizarán una inspección a las diferentes obras en el municipio de Tame. Allí también se escuchará a la comunidad tameña. Bueno, en el día de mañana, junto con el gobierno departamental, en cabeza de la gobernadora encargada, la doctora Indira Barrios, vamos a estar en el municipio de Tame. Vamos a revisar unos temas de algunas obras, el estado de cómo avanzan esas obras. De la misma manera va a tener reuniones con algunos gremios que quieren hablar con ella. Y también estaremos en una reunión con los pastores cristianos del municipio de Tame, que también han querido hacer algunos aportes dentro de su trabajo que vienen haciendo con las comunidades. Según la presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca, Mercedes Rincón, Espinel, la agenda en el municipio de Tame la tendrá el despacho de la gobernación. Bueno, la agenda realmente la va a manejar el despacho de la gobernación, el doctor Alirio. Ellos son los que deciden qué comunidades van a atender y nosotros vamos a hacer el acompañamiento como Asamblea Departamental para revisar que esos acuerdos que se hagan con las diferentes comunidades se cumplan. La líder política hizo una invitación a los demás diputados para que hagan acompañamiento y se inspeccionen las diferentes obras en la cuna de la libertad. Bueno, yo espero que los 11 diputados acompañemos este tipo de visitas que hemos solicitado no solo al municipio de Tame, sino ojalá lo podamos hacer a los otros municipios restantes donde sin duda la comunidad debe ser, debemos ser la dirigencia a la que vaya a las comunidades y no las comunidades que se desplacen a nuestro municipio. La Asamblea Departamental de Arauca lo que busca es que la gobernadora encargada inicie los recorridos por los diferentes municipios del departamento.